Aquí entre nos, es presentado por Tierra Mágica, Creer es Crear, Centro Comercial AB, Mezanina. Queridos amigos, voy a hacer un recuento de lo que ha estado pasando en los últimos meses. Desde finales del mes de noviembre, la mayoría de los planetas, casi todos los planetas, están viajando juntos, así como un carrusel, ¿ok? Estoy hablando de los signos de Capricornio, Acuario y ahora Pisces. La influencia planetaria intensificada en estos signos ha sido algo que hemos estado trayendo con nosotros, hemos estado recibiendo esa información, esa influencia y nos ha hecho movernos de una manera muy particular. Cada uno en lo que está, ¿ok? Por ejemplo, les voy a mostrar, vamos a ver si se ve, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, en la parte de arriba de este horóscopo, están casi todos los planetas. Este es el dibujo del mapa astrológico para hoy, un programa bien sencillo de astrología, que todos pueden mirar y entender, es importante que comencemos a saber qué vamos a hacer con esta energía y para qué nos sirve. Eso será en el próximo segmento. Tierra Mágica dice que creer es crear, y eso es cierto. Es la tienda preferida de los especialistas en Feng Shui. Ofrece artículos religiosos. Tienen los mejores libros de autoayuda, mandalas, artesanías. Ahí encuentras lo necesario para realizar rituales de prosperidad, hermosas piedras de sanación, regalos y mucho más. Visita Tierra Mágica en la mezanina del Centro Comercial A.B., en la Avenida Bolívar, Playa El Ángel, Tierra Mágica, Cora. Bueno, les estaba contando. La posición de la luna en este momento es en el signo de Virgo. Virgo del signo opuesto a Pisces, que es donde está transitando el Sol. Pero también está transitando Mercurio, Júpiter y Neptuno. Es como demasiado, demasiada energía para un solo signo. La luna está activando de una manera intensa esta configuración planetaria. Primero, está haciendo aspectos con Mercurio. Un aspecto cerrado a partir del día de hoy con Júpiter en Pisces, que todo lo expande y todo lo exagera. Con Neptuno y con el Sol. Mañana es luna llena, es la luna llena, es la última luna llena del año astrológico. La luna llena mientras el Sol está en Pisces, la luna está en Viergo. Se va a oponer al Sol. Y es lo que nosotros vemos, esa luna es espectacular, brillante, hermosa en el cielo nocturno de Mercurio. Ahora bien, es una luna curadora. Más vale prevenir que curar, dice el dicho exactamente. Es preventiva. Nos indica que debemos tomar todas las previsiones posibles. Es una luna para poner orden en el caos. Pero el caos, ¿en dónde? Si el Sol está en Pisces, si Júpiter está en Pisces, si Mercurio está en Pisces, si Neptuno está en Pisces. Es un caos emocional. Más que emocional, es un caos que provoca posiblemente somatizaciones. Es importante conectarnos con una energía de sanación. Meditar, comer sano, refrescarse, jugos deliciosos, mucha hidratación, porque hay que depurar todo lo que esté llenando de toxinas. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Hoy es un día para invitarlos a celebrar el año nuevo astrológico el día 21 en el BIDOTEL. Con el presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela, Carlos Duhm, que tiene una serie de talleres y hay una promoción espectacular. Todos los que se inscriban hasta mañana viernes, va a quedar en 20 dólares la inscripción. Hay una rebaja extraordinaria. Así que aprovechen para todas las jornadas. Son tres talleres, dos charlas. Es un día espectacular. Recuerden suscribirse a este canal, darle a la campanita para que estén siempre conectados con las notificaciones, porque estoy subiendo información muy importante todos los días. Y seguirme en mi Instagram, Fernández Napa. Hasta mañana. Aquí entre nos fue presentado por Tierra Mágica. Creer es crear. Centro Comercial AB Mezanina.